Muchas gracias, estamos en un sector cercano al lago Cholila, concretamente entre el lago Cholila y el lago Lezana. Estamos con Aldo Ruiz, poblador de este sector. Escuchamos de fondo cómo avanza el fuego realmente muy fuerte, brama muy fuerte. Vamos a hacer silencio para tratar de escuchar de fondo cómo va avanzando el fuego, este fuego que va consumiendo más de 15.000 hectáreas aquí en la zona de Cholila.